¿Cómo están? Buenas noches, un placer saludarles, estamos ya en jueves, último día del mes de septiembre, contentos de saludarles, por supuesto. Buenas noches, Ruth, ya se ha acabado este mes patrio, licenciado. Sí, definitivamente, buenas noches, Janet, buenas noches, Ruth. Nos acercamos, por supuesto, bueno, primero, el feriado que comienza a partir del día de mañana, prácticamente, porque hay gente que se va el viernes. Sí, el empleado público, sobre todo, que tiene a suerte. Sí, fundamentalmente. Luego, la empresa privada tiene que esperar un poco más, elecciones en noviembre y la celebración de Navidad y Año Nuevo. Un año que realmente, con bastantes actividades, atípico en todos los sentidos, ¿verdad? Totalmente. Vamos a elevar una oración a nuestro Dios, licenciado. Acompáñenos, inclinando su rostro. Padre Celestial, este jueves venimos delante de tu presencia. Te agradecemos porque nos has acompañado en un mes de septiembre, agradable Jesús, porque pese a todas las circunstancias, pese a lo difícil que hemos tenido que atravesar como medio de comunicación y como empresa, tu misericordia, tu mano de amor no nos ha dejado. Tu paz nos ha alcanzado. Jesús, sabemos que es un mes patrio que nos ha dejado una gran pérdida, que nos ha enlutado, pero que también nos ha enseñado muchísimas cosas. Entre tanto, Jesús, que ha pasado, sabemos que hemos visto tu mano todopoderosa, tu misericordia sobre nuestras vidas ha estado presente. Te seguimos suplicando, Jesús, para que nos invadas de paz, para que nos invadas, Jesús, de sentimientos positivos, aún en medio de las adversidades. Entonces, llevamos esta oración también para todas aquellas personas que atraviesan momentos desagradables. Queremos decirles que hay una esperanza que, y esa la encontramos en ti, en el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él creyere fuera salvo y tenga vida eterna. Confiamos en esa promesa. Amén y Amén. Amén y Amén. Asimismo, líderes religiosos condenan el incremento de violencia en contra de la mujer. En tanto, según el alcalde de Villanueva, el paso de las tormentas tropicales Eta y Ota provocó un retraso de casi 15 años en su municipio. Por otro lado, distritos denuncian ante el Ministerio Público supuesto ataque armado por parte del Ejército. Esta y más informaciones a través de su noticiero, Impacto BTV, el poder de la noticia. La Unión Nacional opositora denuncia ante la Organización de los Estados Americanos que se está, según ellos, montando un fraude electoral contra esta alianza, así como también otras acciones que buscan confundir a la población al momento de votar el 28 de noviembre. Como un fraude montado califican los líderes políticos de la Unión Nacional opositora de Honduras, las acciones que se desarrollan contra el Partido Salvador de Honduras y las acciones que limitan su participación política en las elecciones. El fraude este es diferente al del 2017. Este fraude ya está armado, ya están las actas, ya están los votos. Entonces yo le digo al pueblo hondureño, ¿qué vamos a hacer? La única forma es ir a votar, quedarse ahí, esperar el escrutinio, estar vivo a loco y tomarle foto y transmitirla. Si no hacemos eso, el partido está entregado y el país está entregado. No se preocupen por mí, porque yo puedo separarme del proceso electoral y los dejo con Doris de candidata y los dejo con los candidatos a diputados. No me voy a prestar para ir a un matadero con estos degenerados delincuentes. La diputada al Congreso Nacional y designada presidencial remarca que se les ha quitado participación en las mesas electorales, además de otras acciones que consideran ilegales. Aquí hay un fraude montado ya. Hay un fraude montado desde el momento en que nos excluyen a nosotros de las mesas electorales. Nos excluyen de los consejos departamentales electorales. Nos excluyen de los connejos municipales electorales. No tenemos representantes en el Consejo Nacional Electoral, en el registro de las personas ni en el Tribunal de Justicia Electoral. Entonces, estos organismos internacionales tienen que estar enterados de lo que está ocurriendo. La presidenciable por este instituto político argumentó que prefiere renunciar a su candidatura y cederla a una mujer a participar bajo estos términos. Con cámaras de Marvin Andino, para Impacto BTV, César Euseda. Mientras tanto, la Asociación de Maquiladores de Honduras pide a los candidatos presidenciales que hagan elecciones transparentes y democráticas en el país. Si es que al final lo que perdemos somos todos, la población en general. Y los que más pierden son los que menos tienen. Porque son los que andan buscando alternativas para poder mejorar a través de un empleo, a través de una iniciativa de emprendimiento, sus condiciones de vida. Y lo que tenemos como resultado, si eso sucede, es que la gente simplemente va a tomar la decisión de irse. Lo estamos viendo de manera acelerada, ya estamos viendo rotaciones bastante importantes de población trabajadora en los diferentes lugares. Tanto Choloma, como Progreso, como Villanueva, como Naco, donde la gente se nos está yendo con todas sus familias. Entonces, tenemos una gran responsabilidad para que de alguna manera mandemos un mensaje de paz, de tranquilidad, pero de esperanza. Asegurándonos que los candidatos entiendan su compromiso de dejar a un lado lo que ha sido frases que no son sinceras. A lo que son proyectos pragmáticos en respuesta a las necesidades grandes de la población. Nos mantenemos sobre temas políticos porque el candidato presidencial, Marlon Escoto, afirmó que no se puede ir a un proceso electoral con dos identidades. Y agregó que el Registro Nacional de las Personas no debería de ser parte del proceso para los comicios generales de noviembre próximo. No, tiene que haber un solo documento de identificación. Tenemos que reducir el ruido que provocan los procesos electorales cuando a la falta de herramientas o de un documento de identidad. Vean, Honduras es el único país donde el registro de las personas es parte de las entidades electorales. En cualquier país el documento de identificación lo maneja una entidad, el Ministerio del Interior, en algunos la policía. Y lo que hacen es asegurarse que un ciudadano pueda tener un documento de identidad cuando quiera, cuando lo necesite. Y no está relacionado con un proceso electoral como el nuestro. Entonces el país tiene que tener claridad de cuál es el documento de identidad, cuál es la fecha de validez y para qué sirve o qué nos habilita a tener ese documento de identidad. El secretario ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia, el ingeniero Omar Rivera, asegura que el proceso de elecciones será un desastre si se permite a la población acudir a las urnas utilizando los dos documentos de identificación. El secretario ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia, Omar Rivera, aseguró que el gobierno estaría cometiendo un grave error. Se aumenta la vigencia de la tarjeta de identidad actual, lo que podría provocar una seria falta de transparencia en las próximas elecciones generales de noviembre, reduciendo la credibilidad de las autoridades que se elijan para los próximos cuatro años de gobierno. Se ha invertido mucho dinero, hay mucho esfuerzo aquí y no podemos a última hora ir a un proceso electoral con dos identidades. Ir a un proceso electoral con dos tarjetas de identidad es inyectar desconfianza en los comicios. Y le repito, eso en nada abona la credibilidad y la confianza de los próximos comicios. Sumado al casi millón de personas que aún no reclaman su documento nacional de identidad, los partidos políticos emergentes también tienen sus dudas sobre la emisión de resultados, por lo que esperan que el Consejo Nacional Electoral sea transparente con la licitación que actualmente ganó una empresa argentina dedicada a este tipo de proyectos electorales. Bueno, lo que esperamos es de que esta empresa tenga experiencia en manejar este tipo de procesos que determinan el curso de un país. Y lo más importante de lo que la gente espera es que los resultados que se den en las mesas electorales sean los que realmente ya se computen o se totalicen cuando estén haciendo ya el conteo en el Infop, en el famoso Infop, pero no tenemos ninguna información, sé que es una empresa argentina, pero no sé qué experiencia tiene, no sabemos cuál es el proceso, un proceso completamente tardío, a destiempo, y las cosas que se den a la carrera normalmente no tienen funcionalidad. La empresa Magic Software Argentina fue contratada este martes para que maneje el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares TREP de las elecciones generales que se celebrarán en Honduras el 28 de noviembre, informó una fuente del Consejo Nacional Electoral. El contrato fue aprobado por mayoría entre los tres consejeros que dirigen el CNE y será pieza clave para el futuro político del país. Con imágenes de Arvin González para Impacto BTV, les informó Samuel Cuello. Y luego de la confiscación de más de 2.700 escáneres utilizados para las elecciones del 2017 por denuncias de un presunto fraude, sectores de la sociedad aseguran que esto representa una preocupación e interrogante del por qué hasta ahora se investiga este caso. La Agencia Técnica de Investigación Criminal y el Ministerio Público intervinieron este día a la bodega de Mapas Soluciones, quienes presuntamente recibieron más de 41 millones de lempiras destinados a las elecciones del 2017 para compra de equipos. Por tercer día consecutivo, una inspección de campo, levantamiento de indicios en la bodega de la empresa Mapas Soluciones, y es que se sigue una investigación por una denuncia de oficio en la que se indaga sobre una posible sobrevaloración en la compra de 2.711 escáneres que fueron utilizados para el escrutinio de papeletas electorales en el proceso y en los comicios generales de noviembre de 2017. Ante estas investigaciones, sectores de la sociedad cuestionan el por qué de la tardanza en estos procesos, ya que desde el 2017 se vienen denunciando estas irregularidades. Es importante reconocer que el trabajo que se puede hacer en este contexto electoral si tenemos fiscales dignos, honestos y que hagan un buen trabajo, entonces les vamos a acompañar. Sin embargo, nos llama a la preocupación, ¿no? ¿Por qué en este momento empiezan a hacer señalamientos en lo que está pasando con el tipo de los escáneres y este asunto? Es que qué bueno que se investigue. Si hubo corrupción, que se investigue, que se castigue. Pero en este momento nosotros consideramos que es más una jugada política de elevar perfiles, de victimizar y generar pues una desconfianza. Según la ATIC, son varias las líneas de investigación que se siguen en este caso para determinar la responsabilidad de los implicados en la compra de más de 2.700 escáneres. Con cámara de Marvin Andino para Impacto BTV, César Euseda. Y tenemos boletos adinerados de Premia 2. Por cada 15 lempiras de compra en Premia 2, recibirás cupones y con tus catrachadas podrás ganar hasta 22.222 lempiras y jugadas al instante. Loto te cambia la vida. Este día el Consejo Nacional Electoral canceló una conferencia de prensa que tenía como propósito informar sobre la empresa encargada de la transmisión de resultados electorales preliminares. Entonces, analistas aseguran que esto es una muestra más de que la institución se ha convertido en el escenario de una batalla de intereses políticos. Continúa la incertidumbre en el proceso electoral. Este día sus dos comisionadas no se hicieron presente a una conferencia de prensa para brindar detalles sobre la empresa encargada de manejar el TREP. Es importante estar ellas presentes acá y en ese sentido nosotros estaremos avisando el día y la hora que se va a llevar a cabo y más bien es para, como cuerpo colegiado, demostrar esa unidad de cuerpos y esos consensos que al final puedan generar esa confianza y esa tranquilidad al pueblo hondureño de que vamos a realizar unas elecciones transparentes. Analistas aseguran que esta institución se ha convertido en el campo de batalla de tres partidos políticos que solo velan por sus intereses. En primer lugar, decir que es lamentable. Desde las organizaciones de sociedad civil, movimientos sociales, vemos con mucha preocupación que el órgano encargado de gestionar, administrar y arbitrar el proceso de elecciones generales del país se haya convertido en un campo más de disputa de partidos políticos. Esto, lastimosamente, se salió de las manos. Los partidos políticos más longevos y tradicionales del país han tomado el Consejo Nacional Electoral como una cancha de disputa donde lo que prevalece es el conflicto, donde lo que prevalece son intereses de partido y no precisamente el interés de sacar adelante el proceso electoral. El suspenso continúa a pocos días de las elecciones por falta de consenso entre los representantes del Partido Nacional, Partido Liberal y el Partido Libertad y Refundación, por lo que algunos sectores se lo responsabilizan directamente si no se tiene un proceso electoral ordenado y transparente. Con imágenes de Ángel Maradiaga, informó para Impacto BTV el Poder de la Noticia, Isaac Sandoval. Y candidato por el Partido Nacional, Nasri Afura, presentó sus propuestas de gobierno en la zona norte, asegurando que las represas son prioridad para la protección y la economía del Valle de Sula. No solamente se necesitan la represa del Tablón, Jicatullo, no solo esas represas, sino que necesitamos también poder trabajar qué vamos a hacer por el Valle de Sula. En otros canales más, hoy hay una empresa que se llama Lombardi, que le hemos pedido un estudio del Valle de Sula para poder que sea complementario con el tema de las represas. Y esto se trata de poder tener nuestros ríos dragados, nuestros canales dragados, los nuevos canales que se puedan hacer, que pueden ser aproximadamente cinco canales más, hacer un doble bordo al bordo ya adicional que hay para poder darle seguridad a las personas, primero a la vida y después a la inversión y a la propiedad en la zona del Valle de Sula tan productiva que es. Y el Instituto Hondureño de Seguridad Social es el primero en el país en contar con un novedoso medicamento que reduce las probabilidades de muerte en pacientes con COVID-19. Los detalles de esta novedosa información las tenemos con nuestra compañera Madeline Chavarría. Todo el informe, Madeline, con usted, buenas noches. Buenas noches, compañero, me encuentro con la doctora Clara Nolasco, quien nos va a ampliar el tema sobre el nuevo medicamento Regeneron, un tratamiento para pacientes que tienen la enfermedad contra la COVID-19. Doctora, son los primeros que cuentan con este medicamento el Seguro Social. Así es, muy buenas noches al derecho habiente, público en general y a ustedes, gracias por darnos la oportunidad de informar que en efecto el Seguro Social es el primer sistema de salud a nivel nacional que cuenta con el medicamento Casirivimab e Indevimab Regeneron, ¿verdad? Que es el que usted está mencionando. Gracias a Dios lo tenemos en los hospitales propios del Seguro Social tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Suela el Hospital Regional del Norte. Se menciona que este medicamento solo se aplica a una sola dosis. Las personas lo van a adquirir inyectado, tomado, ¿cómo será esto? Muy buena pregunta. Si esta es solamente una dosis de aplicación, es de aplicación intrahospitalaria, tiene criterios de elegibilidad, ¿verdad? El médico va a evaluar el paciente. Así de manera rápida podemos decir, ¿verdad? Que pacientes de doce años para arriba, ¿verdad? De doce años o más, pueden aplicársela con un peso aproximado de cuarenta kilogramos, no menos de eso. Es importante que sepamos que como usted bien explicó, se hace una sala que el Seguro Social ha habilitado, ¿verdad? Para la aplicación de este medicamento y pues como sabe usted, ¿verdad? Este no es de venta libre. Este medicamento es de uso de emergencia, que el país ha tenido la oportunidad de adquirirlo, ¿verdad? Como uso para la COVID-19. Es decir, que los pacientes no se pueden llevar ese medicamento a su casa y mucho menos lo pueden comprar en una farmacia. Correcto, totalmente así como usted dice, ¿verdad? El medicamento únicamente es de uso intrahospitalario porque debe de ser vigilado por personal de salud. Hay cierto protocolo para la aplicación de este medicamento que ya está en el Seguro Social aplicándose, ¿verdad? Y como le decía, ¿verdad? También se requiere una estricta vigilancia. Muchas gracias, doctora. Ya escuchamos en nuestro país, específicamente en el Seguro Social, se cuenta con el nuevo tratamiento Regeneron para contraer la enfermedad contra la COVID-19. Regreso a estudios principales de BTV. Otro tema es el presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares se está denunciando que existe una mala intención en la gestión que realiza Servicio Civil contra más de 500 de sus agremiados al aplicar las evaluaciones que no competen a sus funciones por lo que resultan la mayoría de las veces apasados. Que hay un interés legítimo de este departamento de Servicio Civil encaminado a poder aplazar a muchos auxiliares de enfermería, no sabemos con qué mala intención lo están haciendo. Están aplicando un examen con un máximo de tres minutos y sobre todo están haciendo preguntas que no corresponden a la labor de enfermería. ¿Cuál es la intención que tienen, señores? Y hoy estamos haciendo una denuncia pública a nosotros. No es posible que aquí se estén realizando acciones para afectar a los trabajadores de enfermería, a los 512 auxiliares de enfermería que se seleccionaron para una plaza. ¿Cuál es el ánimo de aplazarlos? ¿Cuál es la intención que ustedes tienen? Ese es el reconocimiento que le dan a la enfermera, al enfermero que realiza una función muy importante por el pueblo hondureño. Por el amor de Dios, sensibilícense. Por el amor de Dios, razonen, piensen y si hay autoridades de la Secretaría de Salud involucradas en esto, los vamos a señalar con nombre y apellido. Y si con Pepsi pone a prueba el conocimiento culinario de los hondureños a través de una importante campaña que ellos están lanzando. Es un concurso de cocina la batalla del sabor. La cocina hondureña se caracteriza por su variedad de recetas, ingredientes y colores. Es un patrimonio en el que todos pueden aportar cuántas recetas, formas de preparación y trucos hemos aprendido de ella. Sin duda es la mayor riqueza culinaria. es por tal razón que CBC Honduras a través de su marca Pepsi lanza su campaña de comidas Si con Pepsi una iniciativa fabulosa, la batalla del sabor. Un concurso de cocina dirigido a nuestros consumidores con dotes culinarios en la cual podrán participar de forma abierta. La convocatoria se llevará a cabo a partir del 1 al 14 de octubre. Vamos al norte del país. Están lanzando campaña de concientización de detención de cáncer de mama. Kenia Chinchía nos da detalles en este momento. Muy buenas noches. Adelante. Muy buenas noches y muchas gracias compañeros en Estudios Principales en Tegucigalpa. Queridos televidentes de Impacto BTV, gracias por informarse con nosotros. En ese momento desde San Pedro Azula me acompaña la doctora Suyapa Pejarano quien es representante de la Liga contra el Cáncer y es que hoy se está lanzando una importante campaña de concientización porque ya viene el mes de octubre y es importante dar esta información a la población, doctora. Sí, muchísimas gracias. Estamos otro año más inaugurando esta campaña que tiene como objetivo hacer diseminación de los mensajes de educación y prevención para el cuidado de la mujer específicamente para el cáncer de mama. ven como diferentes dos años que la pandemia pues ha tenido todo el sistema de salud enfocado en eso y se ha descuidado otras enfermedades como el cáncer. Definitivamente, de hecho, nosotros como institución participamos en la publicación de un documento latinoamericano donde demostramos sobre todo la prevención que hubo países como Honduras y otros países que hubo un 100% de reducción en todas las actividades de lo que es la detección temprana y prevención por el distanciamiento social, por el que la paciente se enfermó, etcétera. Y el año 2019 fue fatal, fatal, porque los pacientes no pudieron acudir a sus centros de salud. Doctora, se estarán realizando actividades de concientización, esto para el mes de octubre que es donde se celebra el mes de la lucha. Sí, nosotros todo el año tenemos actividades de promoción y prevención, salimos a las comunidades y con las instituciones y antes con las escuelas para llevar este mensaje no solo a las mujeres sino que también al público en general porque la salud está en toda la casa, no solamente en las mujeres o en los varones sino que empieza desde los niños hasta los ancianos. Afortunadamente en este mes de octubre hay como mayor apertura de las instituciones de participar en las actividades y eso pues nos hace más fácil que nosotros podamos llevar el mensaje. Para finalizar, doctora, siempre el mensaje sobre todo para las mujeres en la prevención. Bueno, el cuidado empieza por mí, tengo que comenzar a identificarme como mujer de riesgo, hacerme mi mamografía si tengo más de 40 años y el autoexamen todos los meses después de los 20 años. Muchísimas gracias a la doctora Suyapa Bajerano quien nos brinda declaraciones acerca de esta campaña de concientización que se está realizando en San Pedro Sula. Esto ya lo mencionaba para la prevención y la lucha contra el cáncer de mama. Desde la ciudad de San Pedro Sula vamos a retornar a los estudios principales en Tegucigalpa. Gracias, Kenia Chinchilla por su informe. Mientras tanto, BTV Mano Amiga se suma a la lucha contra el cáncer realizando un importante donativo de implementos de bioseguridad y limpiezas a la FUNOCAN. La Fundación Hondureña contra el cáncer de mama es una noble institución que se encarga de la detección temprana y tratamiento gratuito para las mujeres que padecen de esta enfermedad. Es por ello que BTV Mano Amiga se suma a esta lucha realizando un donativo de implementos de bioseguridad y limpieza para prevenir el COVID-19 entre las pacientes e invita a otras empresas para que apoyen a FUNOCAN. Creo que estamos obligados las fundaciones las instituciones del gobierno como tal de apoyar en este caso y hemos modestamente nos hemos hecho presentes con este donativo de BTV Mano Amiga para FUNOCAN y ojalá que esto es una invitación también para otras instituciones que puedan colaborar. La presidenta manifestó su agradecimiento con BTV y destacó la importancia que tiene para la fundación este tipo de donativos que son de mucho beneficio para las pacientes. Bueno, muchas gracias. Primero también quiero darle gracias por este gran donativo de la fundación Mano Amiga de BTV Canal 9 muchas gracias por brindarnos este apoyo y quiero decirle FUNOCAN es una fundación sin fines de lucro una fundación que se dedica a dar el mensaje de la prevención y detención del cáncer de mama. Las guerreras explicaron sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama porque hace la diferencia entre la vida y la muerte. por lo que invitan a las hondureñas a realizarse la mamografía a no tener miedo y nunca darse por vencidas. Que busquen el tratamiento a tiempo que se hagan su mamografía todos los años y que así mejor uno se da cuenta de las cosas porque a veces uno no siente nada en la mamografía y él le sale. Soy una guerrera pues que Dios aquí me tiene todavía con fuerza con ánimo para seguir adelante y darle fuerza a las demás mujeres que sigan adelante que no se queden atrás que sigamos adelante y esta enfermedad pues no los tiene que vencer. Funocan ha brindado tratamiento gratuito a más de 41 mil hondureñas y realiza un aproximado de 45 atenciones médicas y psicológicas diarias pese a la pandemia ya que existe un 98% de probabilidad de superar el cáncer de mama si es detectado a tiempo y VTV mano amiga se solidariza con esta misión. Con imágenes de Brian Casanova informó Merari Borjas Por otro lado el director de la organización cristo-céntrica en favor de la niñez Francisco Campos afirma que los mayores retos que tienen actualmente es la cantidad de menores que necesitan ser cuidados y protegidos sin embargo no cuentan con los insumos necesarios. Estamos apoyando a DINAF en el desarrollo y la implementación del protocolo de familias de protección temporal básicamente estamos comenzando con esta medida de protección y lo que hoy estamos el evento que hoy estamos teniendo es para mostrar los avances y también una invitación para que sociedad civil para que toda la población iglesia se puedan unir a esta medida necesitamos más familias para proteger niños. Los mayores retos realmente es la cantidad de niños que se encuentran dentro del sistema de protección es la cantidad de niños que necesitan ser cuidados y protegidos y que no tenemos suficientes familias para ellos. Tras el incremento de hechos violentos en contra de las mujeres a nivel nacional los líderes religiosos son de la idea que no es bueno aparecer en las redes sociales alimentando el instinto impulsivo de los delincuentes que ahora con su tecnología las pueden rastrear con facilidad o engañarlas para luego lastimarlas. Tienen que cuidar todo su entorno no ser imanes para gente que tienen un pensamiento tergiversado que cuando miran a una mujer no vestida adecuadamente sus pensamientos y sus mentes se llenan de esa maldad y de esa perversidad lamentamos profundamente como en nuestro país el tema del femicidio ha cobrado tanta relevancia y lo que se está haciendo por ellas es muy poco siempre miramos como se recogen las mujeres desde diferentes lugares donde han sido víctimas pero pocas veces encontramos que el victimario ha sido juzgado necesitamos en medio de la pandemia en medio de las situaciones difíciles que están ocurriendo que haya paz y esa va a suceder cuando nosotros tengamos una actitud de paz y respetemos los derechos de todos especialmente de las mujeres que tienen un valor muy especial ante los ojos de Dios y según la organización de jóvenes contra la violencia la falta de oportunidades y el fortalecimiento de la familia en el país está orillando a la juventud a ser reclutada por estructuras criminales que lamentablemente están ganando terreno en barrios y colonias y con esto la inseguridad cada día va más en aumento recordemos que uno de los principales factores de riesgo para ser víctima de la violencia en Honduras es el joven añadido de la falta de oportunidades que tenemos en las comunidades los jóvenes pues buscan opciones o se les presentan opciones en sus barrios un poco más viables que la sociedad está presentando recordemos las altas tasas de desempleo que tenemos en nuestro país y bueno para todos es conocido pues la presencia de maras y pandillas en los barrios y colones de nuestro país y que a las principales poblaciones que reclutan es a jóvenes y adolescentes esto trae como producto pues una violencia dirigida hacia la juventud prácticamente y hasta el ministerio público llegaron este día pobladores de la mosquitia para interponer una denuncia en contra de las fuerzas armadas por ser según ellos los responsables del ataque armado ocurrido el pasado 16 de septiembre según representantes el hecho en el hecho se dieron varios fallecidos hablamos exactamente de por lo menos cuatro misquitos y doce heridos estamos acompañando nuestros hermanos que han sufrido un ataque indiscriminado de parte del ejército de Honduras y han querido tapar aduciendo que es un ataque contra el narcotráfico cuando todos sabemos que no es así aquí están las viudas los heridos son doce los heridos son cuatro muertos hasta el momento ¿cuándo se registraron estos hechos? en la comunidad de Iván municipio de Juan Francisco Bulnes en la Mosquitia ¿qué pasó? ¿cómo fueron los hechos? no sabemos una tarde que están los pescadores en la playa llegó un comando del ejército un helicóptero siguiendo una lancha la lancha traía drones vacíos no había droga como ellos han querido decir dos supuestos distribuidores de droga fueron arrestados este día por agentes de investigación de la policía nacional de residencial María Auxiliadora salida a carretera del sur se trata de Cristian Alvarenga Estrada de 28 años y Luis Alejandro Lagos de 20 durante la acción policial se requirió también a una menor de 14 años para efectos de investigación al momento de la operación del decomiso se le encontraron droga dinero en efectivo y un teléfono celular y este día la policía nacional presentó a un individuo que era catalogado como uno de los más buscados a nivel nacional y ahora será juzgado por los crímenes de mujeres entre ellas una empleada del poder judicial nos marchamos ya hemos llegado al final del informativo Ruth Muñoz fue un placer les esperamos mañana en nuestras nuevas emisiones buenas noches ah se nos olvidaba amor eterno la 92.5 música romántica no 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 es amor eterno ahora amor eterno así es bueno a disfrutar entonces de nuestra variada programación buenas noches buenas noches bendiciones buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches